Pues levanten sus manitas, pongan sus manitas y nada más aquí y allá, todos por favor, todos Y que por favor, los hermanos, tú que conoces hermanos que nos hayan conectado hoy a nivel mundial Mándales este video por Whatsapp, mándales, no sé, mándales el link más bien Para que ellos puedan verlo Abacados, Yahweh Sebaot, en el nombre de su nombre, Yahshua Mashiach Ciertamente la maldad está aumentando en el mundo Gente mala nos rodea, pero dice el Salmo 24 Abacados, Yahweh Sebaot, por tu gran nombre, por tu gran poder, defiéndeme, ¿por qué? Porque hombres violentos buscan mi vida, no han puesto el ojín delante de sí Y dice al final del Salmo que yo veré la destrucción de mis enemigos Dice el Salmo 7 y 9 que los malos y los perversos A los malos y a los perversos les caerá su propio mal sobre su propia cabeza y sobre su propia coronilla Y dice también que a los malos y los perversos caerán en los propios hoyos que ellos han Han hecho y las propias redes que ellos han tejido, tendido Padre amado, tú eres bueno, yo te pido por cada alma De hermanos y hermanas, aquí y allá, desde el más grande hasta el más niño Desde la más viejecita hasta la más niña Guárdalos, por favor, ponme tus benditos ángeles Cega a los perversos, cega a la gente mala y perversa Cega a Satanás, sus ángeles y todos sus seguidores, bendito a Yahshua Mashiach A los perversos, a las perversas, a los satélites, a las estaciones espaciales Que no nos vean ni hoy ni en los momentos que vendrán fuertes en la semana Segunda mitad de la semana setenta Bendícelos, ellos están cubiertos por tu sangre preciosa Yahshua Mashiach Porque eso dice Kefas, que estamos rociados con la sangre bendita de Yahshua No son palabras de religión, son palabras de la Biblia, hermanos Y fueron comprados por precio de sangre Toda gaba, abacatos, porque tú guardas este rebaño local y mundial de gozo y paz Aquel que esté enfermo, reprendo toda enfermedad y se va ahora mismo Ahora mismo, fuera de la enfermedad Todo lo no bueno se va de los cuerpos de mis hermanos y hermanas En el nombre bendito nos ha dado Yahshua Mashiach Y de aquellos que inclusive no creen Para que crean a través de tus señales, bendito Yahshua Mashiach De tus milagros, bendito Yahshua Mashiach Aquel que les haga falta trabajo Dales trabajo a abacados Dales trabajo hasta el cansancio Hasta el cansancio a abacados Dales bendición de todo tipo, en espíritu, en alma y en cuerpo Y que este tema no lo tomen como algo más padre Sino que se alegren abacados Porque tú eres el primero que nos dices Que compartes tu alegría, tu gozo, tu felicidad Con nosotros, bendito Yahshua Mashiach Toda gaba, abacados, porque eres bueno Declaro que es hecho por fe En el nombre bendito de nuestro don Yahshua Mashiach Toda confusión, toda desorientación, fuera Toda depresión Toda esquizofrenia Para el que cree En el nombre bendito de Yahshua Mashiach Se va ahora mismo Todo cáncer se va en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Toda enfermedad alérgica Como el asma Se va ahora en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Recuerden, a veces son cosas espirituales Eso Todo lo malo se va Y tú colmas de bendición Llenas de bendición a mis hermanos Los unges con aceite, abacados De tu bendito roaco Desfresco, abacados Como siempre Nos das más agua de tu bendita Torah Que es el agua pura Que nos mantiene vivos Toda gaba por la vida eterna Yahshua Mashiach Toda gaba porque no seremos derrotados Porque tenemos fe en ti Yahshua Mashiach Y dice tu palabra que somos más que vencedores Toda gaba porque tú eres bueno Amén De Amén Yahshua Mashiach Se lanza la palabra profética Y así es Amén De Amén